Continuamos con el noticiero Central Televisión Pública Noticias. Hay reuniones en el Ministerio de Seguridad. ¿Por qué? Porque ayer en pleno acto de asunción presidencial una persona le arrojó una botella al presidente Javier Milei. Vamos a ver el informe de Julieta Algul. Después de participar de la primera reunión de gabinete la ministra Patricia Bullrich ya se instaló en el ministerio ubicado en Geliobes. Aquí durante toda la mañana estuvo abocada a la investigación de la persona que este domingo arrojó una botella cuando pasaba el coche descapotable con el presidente Javier Milei y que le rozó la cabeza y que sí fue herido un efectivo de la policía. En horas del mediodía fue identificado como Gastón Mercancini oriundo de Entre Ríos de 51 años. Toda esta información fue remitida al juzgado de Ariel Lijo quien pidió su inmediata detención. En un comunicado en la red social X la ministra de Seguridad dijo que quien las hace las paga. Posteriormente y ya aquí en el ministerio se reunió con los jefes de la policía federal, la PCA, prefectura, gendarmería y del servicio penitenciario. Quien estuvo también aquí fue el ex fiscal platense Marcelo Romero quien dijo que fue convocado por Patricia Bullrich para integrar su gabinete. Esto lo decimos en potencial porque hablando con el ex fiscal él nos decía que en esta primera convocatoria tuvieron un acercamiento pero que aún no hay un cargo designado. Esto lo ha dicho el ex fiscal. Del departamento de prensa del ministerio nos dicen que la ministra no va a hacer declaraciones en el día de hoy. Pero también cabe no solamente una descripción de lo ocurrido más allá de las imágenes que son evidentes sino en el devenir. ¿Este hombre dónde está ahora? Gastón Mercancini tal es su nombre en este momento está prófugo. El juez Ariel Lijo, lo decía recién la compañera ordenó su detención, libró una orden de detención nacional e internacional ante la eventualidad improbable por cierto de que se hubiera escapado del país tiene una orden de detención, todavía no ha sido detenido. En principio el delito que se le va a imputar es el de lesiones leves. Lesiones leves son aquellas que no causan una incapacidad que le impida a una persona trabajar durante 30 días. En este caso en particular la presunción porque el elemento central no fue secuestrado imagínense que esto ocurrió en plena caravana en principio lo que se le arrojó fue una botella de las chiquitas de agua mineral con contenido, con líquido, con agua mineral adentro. Eso fue lo que le arrojó, le pegó en la cabeza a Guillermo Armentano. Guillermo Armentano es hijo de un ex jefe de la custodia presidencial de Carlos Menem. Trabajaba también históricamente en la custodia presidencial. No le impactó ni al presidente Javier Milley, ni a la secretaria general de la presidencia, Carina Milley, sí a uno de los custodios. En principio el delito, insisto, es el de lesiones leves, en circunstancias normales debería ser indagado y puesto en libertad. Previo a ello, el juez Ariel Lijo y el fiscal Carlos Rívolo, que son los que están a cargo de la investigación, van a ordenar peritajes psiquiátricos para determinar si esta persona estaba en sus cabales y sabía, si comprendía la criminalidad del hecho que había cometido. ¿Tiene antecedentes? Tiene algunos episodios anteriores de violencia, uno de ellos reciente, de mediados de año, concurrió a un parador de la ciudad a pernoctar allí, fue rechazado y como señal de ofusión, de enojo, de protesta, la emprendió a romper un móvil del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Este estuvo demorado por esto y quedó en libertad. Este es el antecedente más cercano que tiene. Un detalle importante, la custodia presidencial depende de la Casa Militar y está a cargo de la Policía Federal. La calle en la ciudad de Buenos Aires está a cargo de la Policía de la ciudad. Cuando hay un acontecimiento de esta naturaleza, interactúan. Hay también una investigación respecto de si falló esa interacción y permitió esta agresión al presidente. Seguimos así, por favor. Gracias. 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 Gracias.